Paco, dime, ¿cuál es el libro ese que llamas toda la semana leyendo? El Kama Sutra, y además me lo he numerizado entero. Anda que te den por culo. Página 20, párrafo 7. Tengo que contarte una cosa. ¿Qué te pasa? Porque tengo novia, pero me he enamorado de otra mujer. Pues mi consejo como mujer es que te quedes con la segunda, porque si amaras a la primera, no te hubieras enamorado de la segunda. Pues la segunda eres tú. Bueno, pero tú quédate con la primera. Guapo. ¿Cómo te llaman? Paco. Qué nombre más bonito y más sexy. ¿Que es la primera vez que vienes a una casa de cita? Sí. Debería ser lo que nunca te ha hecho tu mujer. No me digas que me vas a coger los bajos de los pantalones. Es que desde que se murió mi madre lo llevo grapado. Maite. Dime. Escúchame, ¿qué te parece mi postura callarla aquí, en De Lobo Solitario aquí, pasar el salto del tigre? Paco, ¿se te ve un huevo? Joder, Maite. Es que le he quitado la cara a cualquiera. Así ni manera. Así ni manera. Dime.